Tenemos que resolver las preguntas de conocimientos generales, de frenos de aire y de vehículos combinados, si quiere manejar trailer, para poder sacar el Learners Permit o permiso de manejo. Como pueden ver, la página cuenta con varios exámenes con preguntas semejantes al de la DMV. Podemos abrir uno al azar y aquí dice Intente resolver el cuestionario ahora. Hacemos un clic. Podemos ver aquí que tenemos 50 preguntas para resolver. Esta es la pregunta número 1 y recomendamos leer bien la pregunta para poder entenderla, ya que muchas respuestas radican o están en la misma pregunta. La pregunta es, si usted está manejando por una cuesta larga y en bajada, ¿siempre debe? Tenemos tres respuestas posibles y de acuerdo a su criterio, conocimiento o a su intuición, vamos a seleccionar una de ellas. Al azar, por intuición, elegimos la pregunta C, la respuesta C, utilizar el freno de motor. Pero para aprender, debemos comprobar que la respuesta elegida es la respuesta correcta. Aquí usted puede comprobar eso. Hacemos clic en comprobar y en este caso, vemos que la respuesta es correcta. Está resaltada en verde, utilizar el freno de motor. No solo eso, sino que debajo, resaltada en amarilla, está descrita la respuesta correcta. Utilizar el freno de motor. Entonces vemos que nos comprueba que la respuesta es la correcta. Entonces, continuamos con todas las preguntas, resolviendo todas las preguntas. En este caso no lo vamos a hacer porque solo es un video de muestra. Tenemos todas las preguntas pasando por la 30, 40 y llegamos a la pregunta 50. Le recordamos que debe leer bien la pregunta para poder entenderla y responderla adecuadamente. Dice, ¿cuál de las siguientes puede ser una indicación de la falla de una llanta? Ahora, tenemos las tres respuestas y por intuición vamos a elegir una, vibración del vehículo y vamos a comprobar aquí si es correcta o es incorrecta. En este caso vamos a ver que la respuesta es incorrecta. Está resaltada en rojo y marcada con una X en rojo. Pero, para nuestro conocimiento, la respuesta correcta está escrita debajo, resaltada en amarillo. Dice, las dos anteriores. Entonces, las dos anteriores eran respuestas correctas. Y usted tenía que marcar la respuesta C en este caso. Entonces, así usted lee la respuesta, se la graba bien para que en el siguiente intento usted responda correctamente. Así de esta manera usted va aprendiendo y cuando llegue a tener cero respuestas incorrectas, usted estará listo para ir a dar el examen en la DMV. Y con esta pregunta hemos terminado el cuestionario. Presionamos siguiente y va a aparecer un resumen del intento de que hemos realizado. Entonces, usted presiona enviar todo y terminar. Aquí nuevamente enviar todo y terminar. Y va a aparecer un resumen del intento y la calificación. Entonces, tiene uno en un máximo de 50, es la única que hemos respondido, 2%. Requiere mucha más práctica, por supuesto. Entonces, aquí le da la fecha, etc. Y acá están todas las preguntas que usted respondió o no respondió. Entonces, ponemos finalizar revisión. Y acá le da la calificación, etc. Le recordamos que el puntaje mínimo para pasar los exámenes de conocimientos de la DMV es de 80% de las respuestas correctas. Es decir, si fueran 50 preguntas en el examen, usted debe responder correctamente por lo menos 40.